Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WM. Hoy tenemos un capítulo de podcast de Instagram TV muy especial en el que hablaremos con Sebastián Fernández, piloto de Fórmula 3, y le haremos nuestra tradicional entrevista WM por DM. Sin más dilación, os dejo con la entrevista que le hemos hecho mediante mensajes de audio. Antes de nada, cuéntanos, ¿quién es Sebastián Fernández? Yéndome a lo más básico, bueno, soy un hombre de 20 años y alguien que se mueve por lo que le apasiona y que le gusta la libertad. Esa es la forma más simple de ponerlo. Como sabemos, actualmente eres piloto profesional, pero ¿cómo fueron tus primeros pasos en el motor? En el mundo del motor, como tal, empecé cuando tenía seis años, si no me equivoco, corriendo motocross. Era lo que me gustaba, las motos. O sea, me daban igual los coches, la verdad. Y un día, entrenando con la moto de pequeño, me rompí la mano. Y en ese tiempo en el que estuve parado, estuve jugando fútbol, mucho fútbol. Y un día estaba viendo una carrera de Fórmula 1 con mi padre, que a él siempre le ha gustado muchísimo. Y, no sé, viendo la carrera hubo algo que me gustó y quise dejar las motos y empezar con los karts. Y así empecé en Venezuela. En tus inicios, ¿quiénes eran esos modelos a seguir? ¿Quiénes eran tus ídolos? Y durante tu carrera, ¿de qué compañeros has aprendido más? ¿O qué has aprendido de cada uno? Yo creo que la persona que hizo que me gustara la Fórmula 1 fue Alonso. Porque justamente cuando lo empecé a ver es cuando él estaba en Renault, 2005-2006. Y obviamente, nada, me encantaba el coche azul con amarillo ganando, siendo campeón. Obviamente era el piloto que me gustaba. Y siempre he sido fan de Alonso, la verdad, muy gran fan de Alonso. Y durante mi carrera, ¿de qué compañeros he aprendido más? Bueno, la verdad es que he tenido muchos compañeros. He tenido la suerte, por así decirlo, de tener compañeros bastante buenos. Empezando desde los karts, apenas llegué a Europa, mi compañero era Schwarzman y Matzebink en Viedel, cuando corría Mini. Y bueno, ahora los dos son pilotos de Fórmula 2, que van muy bien, por cierto. Yo soy el campeón de Fórmula 3. He tenido Tiktum, he tenido Vips, he tenido muchísimos pilotos buenos. Y la verdad es que de todos ellos siempre hay algo distinto, obviamente, entre todos los pilotos. Y puedes agarrar lo mejor de cada uno y llevarlo contigo. ¿Cómo te describirías como piloto? Y en cuanto a estudio de conducción, ¿con qué piloto crees que te podrías comparar más? ¿O con qué piloto te identificas más a la hora de filosofía y forma de ser? Siempre he sido muy fino, o sea, mi manejo ha sido muy fino, poco agresivo, con el coche en sí, no con los otros pilotos. He sido un manejo muy fino, creo que es lo que mejor me describiría a mí. ¿Y con cuál piloto me compararía o con cuál me identifico? La verdad, con ninguno. No me gustaría, o sea, no me gusta compararme con nadie, creo que yo soy yo y eso en cuanto a personalidad, con cuál me identifico, tampoco lo sé, la verdad. Hay muchos pilotos cuyas personalidades me gustan bastante, como Hunt, Alonso tiene cosas que me gustan de él, pero obviamente, la verdad, no me identifico con ninguno de ellos como persona. Bueno, creo que yo soy yo y ya está. Durante tu carrera, la cual es bastante larga pese a tu corta edad, ¿en qué competición te has sentido más cómodo? ¿Y qué campeonato es el que recuerdas con más cariño? Siempre que vas fuerte te sientes cómodo. En el kart me sentía bien, en fórmulas, ahora me siento bien. Cómodo porque confío en mí, confío en lo que soy capaz. ¿Y qué campeonato recuerdo con más cariño? Pues la verdad, un poco de todo, en verdad. Recuerdo muy bien el kart. Fui bastante feliz allí, obviamente. Tuve muchas carreras buenas, otras notas buenas, aún así. Tuve buenas experiencias. Les recuerdo muy bien la Fórmula 4, donde me fue bastante bien. Incluso las veces que no me va tan bien, que es donde más aprendo, lo recuerdo con mucho cariño. Así que creo que en general mi carrera ha estado llena de felicidad para mí, aunque a veces no todo salga como queremos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como piloto profesional o en las primeras etapas de tu carrera? ¿Y cuál es el peor? Mi mejor recuerdo podría ser en la Fórmula 4, donde gané tres carreras seguidas y me llevé las dos poles en un fin de semana. Podría ser la pole de este año. La verdad es que tengo muchos. Y mi peor recuerdo, seguramente, no sé si el peor, pero definitivamente de los peores. Cuando tuve un accidente bastante grande en karts, me rompí las dos piernas, estuve seis meses en silla de ruedas. Obviamente un recuerdo poco agradable. O en karts, en el campeonato del mundo, donde salí el segundo y en la arrancada me sacaron un poco. Y al final quedé quinto, cuando claramente había posibilidades de ganarlo. Es algo que recuerdo que fue bastante duro para mí, especialmente con la edad que tenía. Sentía como que he perdido todo. Pero claramente no fue el caso. En la actualidad, compites en Fórmula 3 de la mano de ART Grand Prix. Siendo este probablemente el mundial más atípico en el que has competido, ¿cómo resumirías hasta ahora el mundial? ¿Qué valoración le das? Un año donde ha habido un poco de todo, por así decirlo. La velocidad siempre ha estado ahí, que ha sido algo bastante bueno. Hice la primera pole del año, que obviamente es bueno. Aún así, los resultados no han sido lo que esperaba, considerando el paso que tengo. La verdad, las cosas no han salido de la mejor manera para mí. He cometido errores. Otras veces, digamos que han sido cosas que se van de mis manos. Pero bueno, aún así, por más que las cosas no vayan como quiero, lo sigo valorando bien. Primero que todo, porque no se ha acabado. Quedan tres carreras en las que voy con mucha confianza, de buena manera. Así que todavía puedo, esa valoración puede cambiar. Pero por ahora, yo creo que aunque las cosas no hayan salido, me siento bien. Y espero que sea mucho mejor al final. En ART tienes dos grandes compañeros, Alexis Moliard y Theo Poucher. El segundo ha sido la gran sensación de la temporada, junto a la dominancia de los pilotos de Prima Racing. Ya que ha conseguido grandes logros a sus 17 años recién cumplidos. ¿Cómo es Theo? ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, sí, la verdad es que tengo dos compañeros bastante buenos. Los supe desde el primer día, que eran muy fuertes los dos. Teo, la verdad es que no sabía quién era, porque la verdad no sigo mucho las otras categorías. Sabía que había ganado la F4, pero la verdad es que me impresionó bastante. Fue cuando empecé a manejar con él. Y la velocidad que tiene para adaptarse a las cosas es bastante impresionante. Es bastante bueno, sin duda. Un piloto muy rápido. Y que, bueno, sí, apenas tiene 17 años y ya ha conseguido cosas buenas. Siempre tiene un buen paso, la verdad, en cualquier condición, al igual que Alex. Los dos son bastante buenos. Y creo que Alex y Teo sí son muy buenos. Creo que el año que viene van a poder demostrar bastante. La verdad es que no sé lo que hagan, pero supongo que en la Fórmula 3. Y bueno, Teo ya lo está haciendo este año. Alex también ya ganó una carrera, lastimosamente lo penalizaron. Pero las dos son muy buenas. Y Teo, las cosas han ido bastante a su favor, por así decirlo. Lo cual, bueno, me alegra por él. Porque va muy bien. Y como usted, ¿qué podemos esperar de él? Bueno, Teo es un chico. La verdad es que es muy buena persona, es muy amigable. La verdad, creo que tenemos muy buena relación los tres, no solo él y yo. Le gusta aprender y la verdad es muy, muy apasionado con el deporte. Siempre está ahí emocionado viendo todas las categorías, todas las carreras. Así que, bueno, se le ve que tiene muchas ganas de ganar y eso es lo más importante. Un poco más mirando al futuro, ¿qué esperas de tu carrera? ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Y hablando de sueños, ¿cuál es tu máxima aspiración? Obviamente, ¿cómo me veo en la Fórmula 1? Y es donde quisiera estar. Y sin duda alguna, desde que me despierto hasta que me acuesto a dormir todos los días de mi vida, eso es lo que pienso. Y si sucede o no, bueno, eso ya veremos. Pero claramente eso es en lo que pongo todas mis energías. Para terminar, ¿podrías nominar a algún amigo o algún compañero siempre relacionado con el deporte para que se enfrente a esta entrevista WM por DM? Teo, teo, la verdad, le pueden hacer una entrevista a él y creo que sería bastante interesante. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Y hasta aquí la entrevista WM por DM a Sebastián Fernández. Déjanos en comentarios, por favor, qué te ha parecido más candidatos que queréis ver en WM por DM. Todo lo que podáis, dejar de apoyo, hacernos saber que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!